Este tipo de esfuerzos, una de las reacciones de solidaridad más importantes que encontramos dentro de la iniciativa privada para apoyar la economía de las familias jalapeñas. Hoy estamos contando con empresas que a precios muy competitivos están ayudando a que el gasto por el regreso a clases sea menor. Apoyar a las familias, particularmente a las que menos tienen, es realmente una política pública que debe de atenderse desde todos los rumbros. Hoy lo estamos haciendo con la alianza de 10 empresas que se traduce en un apoyo a miles de jalapeños que podrán aprovechar precios inmejorables en útiles escolares, material didáctico, mochilas, loncheras, fotografías. Más de 5.600 personas se han beneficiado gracias a la realización de las dos ediciones anteriores de esta feria. 1, 2 y 3. Dehorabuena.